Estamos con Hilda Chiche Duvalde en La Repregunta. Muy buenas noches, Chiche. Gracias por invitarme. Bueno, Chiche, una vastísima experiencia en la política argentina y especialmente en esa política que transcurre en el territorio indómito del conurbano. Hay una figura del peronismo bonaerense histórica que es Ginés González García, ex ministro de Salud de Antonio Cafiero, ex ministro de Salud de la presidencia de Eduardo Duvalde y Néstor Kirchner, que está en el ojo de la tormenta en este momento. Tenemos un análisis de distintos puntos de la administración de Alberto Fernández con Hilda en la pandemia en esta conversación. Este es el tema entonces. Entendamos que estas vacunas que estamos recibiendo nos van a permitir vacunar a las personas en riesgo antes que nadie. Bueno, contradicciones que han atravesado toda la pandemia, la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Nacional. Muchas de esas contradicciones enunciadas por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. ¿Lo conoces hace muchos años, González García? Sí, sí, lo conozco hace muchos años y me cuesta tener que reconocer que en el tema de esta pandemia ha habido errores muy serios. Como no soy especialista, como no soy médica, me cuesta también poder analizarlo desde el punto de vista médico. Me quedo con los resultados y los resultados no son buenos. Cuando comenzó la pandemia, el cierre de la cuarentena nos pareció a todos los argentinos bueno. Era un adelanto para prepararnos. Después fueron pasando los meses y veíamos que en otras partes del mundo iban pasando otras cosas, empezábamos a compararnos, íbamos creciendo el número de personas que fallecían, que se infectaban, no veíamos la cantidad de testeos que correspondían. Yo nunca tuve, y a lo mejor fue un error mío, una conversación a solas con Ginés, una conversación de sinceramiento para saber verdaderamente qué pasaba por él. Porque siempre he tenido el mayor de los respetos. Él ha sido un gran ministro en nuestra época. Gracias a él tuvimos el remediar, que fue una gran solución. Gracias a él tuvimos la ley de medicamentos, que fue un problema que le costó al doctor Illya la presidencia. Y verlo en este momento, atravesando esto que tiene que ver con conflictos ideológicos de un gobierno que no sabe dónde está parado. Ahora, la figura de Ginés González García ha tenido una lectura, ha recibido una lectura muy positiva por parte de la opinión pública, pero también se han tejido una serie de suspicacias, la cercanía de Ginés González García con Hugo Sigman, con Mansur, ahora el pedido de juicio político de parte de José Cano, de la Unión Cívica Radical, por mal desempeño y comprometer la salud de los argentinos, en base a este problema con las vacunas. Pero lógico, lógico, él está en el ojo de la tormenta, es el responsable del ministerio. Hay un responsable mayor, que es el gobierno, es el presidente de la nación, que no termina de asumir su rol. Pero él no puede dejar de asumir su responsabilidad como ministro. Si me preguntás con una mano en el corazón, a mí me da mucha pena lo que le sucede, pero me da mucha más pena, más allá de lo personal, de lo que le sucede a él, lo que nos sucede a todos. La vergüenza que siento cuando... La vergüenza ajena y propia, porque en realidad cuando uno observa que de pronto nos van a vacunar a todos con la vacuna rusa, o que íbamos a tener otras vacunas que no las tenemos, o que de pronto de un día para otro nos enteramos que las personas mayores no pueden, es un ida y vuelta, incomprensible. O sea, y que el presidente sale hoy y dice una cosa, si buscamos los archivos, hay una serie de contradicciones, que yo no sé si el ministro no puede pararlo, está de acuerdo con él. También caen en muchas contradicciones el propio ministro. Entonces es un momento realmente durísimo para todos, y yo por más que le tenga un afecto personal por la historia que nos ha unido, no puedo dejar de mirar este problema, porque es un problema que nos afecta absolutamente a todos. Hace muchos años que estás en política, has estado cerca como, bueno, eras la esposa de un presidente en un momento muy crítico de la Argentina, ha sido senadora, diputada. ¿Crees que ha llegado la hora de renunciar por parte de un ministro tan cuestionado? A mí me parece que no es momento para renunciar, porque me parece que sería una cobardía renunciar en este momento. A mí me parece que hay que solucionar este problema. ¿Cómo se soluciona? Bueno, tienen que encontrar... Primero tenemos que saber la verdad. Los argentinos necesitamos saber la verdad. Hay que ir a rendir cuentas al Congreso, decir la verdad de lo que sucede. Y a partir de ahí enderezar este entuerto que no lo tiene en otros países. Claro. Hablábamos recién con la especialista chilena. Cuando uno mira a Chile, cuando el presidente de su boca, no de la boca de Ginés, decía lo que decía de Chile o de Suecia o de otros países, y vemos lo que termina pasando en la Argentina, dice cuánta soberbia, cuánta soberbia innecesaria. Entonces me parece que es momento de rendir cuentas. ¿Hay un problema del kirchnerismo o del alberkirchnerismo con el manejo de datos precisos y la utilización, la manipulación de esos datos? A mí me parece que si pudiéramos salir de los sismos que nos han hecho tanto daño a los argentinos, porque cuando uno mira, estábamos hablando de Chile, nadie habla del piñerismo, ni del bachelesismo, ni del lulismo. En Argentina pasa esto, albertismo, dualdismo, kirchnerismo, peronismo, alfonsinismo, los sismos le han hecho mucho daño a la Argentina. Si podemos salir un segundo de la pandemia, yo creo que no tenemos datos en ningún sentido, en ningún aspecto. No hay datos fidedignos en nada, no hay controles. Es un país descontrolado, desordenado, por donde lo mires, y en materia social, que es de lo que yo me siento capacitada para hablar con más seriedad. ¿No hay datos serios? ¿Los datos de pobreza del INDEC una vez recuperado durante el gobierno de Macri? Los datos del INDEC, o los datos aún de la UCA, son datos fríos que no reflejan una realidad absoluta. Pero permiten tener algún estándar, ¿no? Pero la pobreza no la podés medir con un dato frío, es mucho más profunda. Mirá, ayer una mujer que trabaja en un barrio, muy inteligente ella, que no pertenece a ningún movimiento social, ni de izquierda, ni de los que están ligados al gobierno, dijo una frase que a mí me viene dando vuelta desde ayer todo el día en la cabeza. En un momento dijo, ¿es la opción por los pobres o la opción por la pobreza? Y eso que parece nada, es una diferencia muy profunda. A ver, ¿cómo desarrollarías esa diferencia? La opción por los pobres es la opción de la iglesia. La opción por los pobres es la opción para sacarlos de la pobreza. Ahora, la opción por la pobreza es dejarlos en la pobreza. Y tengo la sensación de que el gobierno ha optado por la pobreza. ¿En qué lo ves a eso? ¿En qué ves esa opción? En todas las acciones. Cuando vos tenés, cuando no apostás a la producción y al trabajo, cuando desmerecés la meritocracia, cuando no le das la importancia que tiene a la educación. Las escuelas cerradas, al menos en las aulas presenciales durante la pandemia, ¿es un dato de eso? Pero no solamente eso, cuando vos sabés que la mitad de los chicos que viven en los lugares más pobres del conurbano bonaerense no pueden acceder a internet. Porque regalarle la computadora en lugares donde no tienen acceso a internet es una cachetada. Cuando vos sabés que hay... Las casas son como una especie de elemento decorativo que no tienen ninguna... Y terminan muchas familias vendiéndolo. Claro. Cuando vos ves que hay 20, 30 programas o planes y que cada uno necesita una estructura para sostenerlo y que lo manejan en muchos casos movimientos sociales que son funcionarios del gobierno. ¿Graboy se está pensando? Pienso en Menéndez, en Pérsico, en Gravoy, en el movimiento Evita con el Chino. Pienso en los que son funcionarios y que no pueden negar que son funcionarios. Entonces, ¿eso qué es? ¿Por qué tantos comedores comunitarios? Si vos escuchás a Arroyo que dice que tenemos una tarjeta alimentaria, ¿por qué no le ponemos a esa tarjeta alimentaria el dinero suficiente para que una familia alcance a poder comer en su casa? Ahora, Chiche, ¿eso no es una deriva de la historia del peronismo durante la democracia recuperada? No. ¿En el sentido de que se ha convertido en el partido de los pobres o de la pobreza y no en un partido transformado? No. La primer caja de alimentos que nace en la democracia recuperada es la caja pan de Alfonsín. Sí. En ese momento había una... Yo quise y respeté y sigo respetando absolutamente a Alfonsín. Así que esto no es una crítica. Te estoy dando un dato de la realidad. La caja pan. Que era entregada no a través de los intendentes municipales, sino a través de Franja Morada. Primer error. Un uso político, de alguna manera. ¿Eh? Un uso político, de alguna manera. En ese momento nadie le dio demasiada importancia. Menem, cuando llega Menem, a raíz de la convertibilidad, se termina el tema de la hiperinflación. Si baja la pobreza... Baja la pobreza, los planes sociales desaparecen. Cuando estalla después de la arruga, aparece un solo plan social, que es el jefas y jefes. Uno solo. Esa pobreza crece antes de la arruga, ¿no? En el final de gobierno de Menem. Cuando la convertibilidad... 25% pobreza... Claro. La pobreza viene creciendo sin parar. En el 70 teníamos un 4% y no deja de crecer desde la década del 70 en adelante. Cuando ustedes se juntan con los peronistas históricos... Pero déjame que te termine el concepto porque me parece importante. Cuando llegamos al gobierno, un solo plan porque había que apagar el incendio. Y es el jefas y jefes. Pero con control. Porque había una sola base de datos. Sabíamos quién era lo que lo necesitaban. Y en cada barrio, y en cada provincia, y en cada municipio había un consejo consultivo. Pero no se puenteaba a los intendentes. No se pasaba por encima de los gobernadores. No existían prácticamente todavía los movimientos sociales organizados. Había punterismo político, sí. Había piqueteros, sí. Pero la organización, movimiento social, que no son movimientos sociales. Porque los movimientos sociales no tienen cabeza. Se juntan o se unen por un reclamo genuino, por algo que les molesta. Pero lo que pasó después, con la llegada de Kirchner, fue planes, 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 planes. Para cada problema, un plan. Esa es la diferencia. Tengo muchas preguntas. Una que surge de este último comentario es... El kirchnerismo es peronismo. Es una de las versiones del peronismo. El menemismo lo fue. El duvaldismo. En estos sismos que vos decís que hay que resistir. Pero entonces están todos bajo el paraguas del peronismo, en principio. En realidad, ¿qué pasó con los sismos? Los sismos personalizaron a las ideas. En lugar de defender ideas, pasamos a defender personas. Entonces, se votaba lo que pensaba Menem. Lo que pensaba... Bueno, Duvalde no llegó por el voto de la gente. Sí, en otras circunstancias, sí. Se votaba lo que pensaba Kirchner. Se votaba lo que pensaba Alfonsín. Porque también el ismo le cupo. O sea, el ismo dañó las ideas. Porque en lugar de decir, yo estoy votando al partido radical o al partido justicialista, que tiene estas ideas, empezamos a votar al menemismo, al dualdismo, al kirchnerismo, al cristinismo, al albertismo. Ahora, una lectura, una vez que asumió Cambiemos, y conservó y consolidó la política social, de planes sociales, montada sobre la estructura de punteros y de llegada del Estado a los sectores populares de lo conurbano, que dice que precisamente fue el kirchnerismo el que termina de consolidar esa administración de la pobreza y hacerla sostenible y evitar la crisis social. No, yo creo que... Te dejo esta pregunta para después de... Ah, bueno. ¿Hay una asunción de la responsabilidad del peronismo en este tipo de problemas endémicos? Después de corte... Yo te cuento cómo fue. Vamos a un corte en la repregunta. Hilda Chiche de Valde en la repregunta de una mujer, una política mujer que los conoce a todos. Pregunta que quedó pendiente. Planes sociales y esa estructura de contención social del kirchnerismo heredada por Cambiemos. Es responsabilidad política eso también, aunque vos la criticás mucho, esa estructura. Yo creo que Cambiemos continuó con la metodología que no pudo ponerle fin o no supo ponerle fin. Lo primero que hizo Stanline fue darle 30 millones de pesos de entrada a los movimientos sociales. Y el dinero del Estado es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que respetar las instituciones y las instituciones son el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios. Y no se pueden sortear. No se le puede dar el dinero a los movimientos sociales para que lo entreguen como se le da la gana a los amigos y entonces uno ve gente que gana mucho más de lo que gana un médico, un maestro, un policía y gente que no recibe nada. Entonces, hemos perdido lo importante que es la dignidad que te da el trabajo, aunque ganes poco. Chiche, preguntas por tres nombres claves del gobierno nacional. Uno es, bueno, una figura que debería ser clave en la articulación de los ministerios, que algunos tienen muchos problemas, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. ¿Cómo lo ves? Yo a Santiago Cafiero lo veo un muchacho joven que podría ser un buen secretario privado, pero para la jefatura de gabinete me parece que hace falta una, la personalidad de un exgobernador. alguien que sepa mucho de gestión, con personalidad, con fuerza, como para cuidarle las espaldas al presidente. El otro nombre es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner hizo esta alquimia cuando lo eligió Alberto con un solo objetivo, ella sabía que perdía las elecciones, hizo esto, tiene un solo objetivo que es su situación judicial y sabe manejarse políticamente. A mí me sorprende que en muchas causas y en muchas cuestiones, como es el caso Vudú, que está absolutamente juzgado por todos, por todas las instancias, yo no vea la palabra de gobernadores o de personas que tienen que decir algo en este sentido. Demasiados silencios entonces, muchísimas gracias. No, gracias. Chiche Duarte, tuvo la Repregunta, Noticias a Fondo. Hemos llegado al último programa del año de la Repregunta, así que los despido con un gran abrazo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de este año, primero en la versión diaria y luego en la versión de la noche, ha sido un placer, una experiencia interesantísima, de enorme aprendizaje, esperamos haber dejado algo de ese lado, así que muchas gracias a todos, muchas gracias también a los productores, a todo el equipo. No se vayan, sigue Pablo Sirven con Hablemos de Otra Cosa y la cantante Ligia Piró. Gracias. Gracias. Gracias.